¡Hola! Esta mañana ya me ha hecho una buena. Ahora también ¿qué queréis decirle? Ahora le voy a hablar con el chico de su ropa. ¿Está bien, pero está bien? ¡Sábrame, déjame! ¿Cómo se va? ¿Cómo está? No, ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, estamos muy cerca. ¿Está bien? Gracias por ver el video.